No. Pues si te interesa, te presento al señor Usted y venga. ¡Oh! Ah, y estamos en vivo en Facebook, así que ahí todo el mundo lo escuchó. Ahí está la Ingrid, bienvenida Ingrid. Y ahí está Sheila, bienvenida. ¿Vieron cómo Luis Eduardo Agudelo se convirtió en la mata en Colcorona? Esto es todo. ¡Santico, está ahí presente! ¡Saludos! ¿Y quién es iPhone? I'm not sure. Y Andrea García. ¿Cómo estás? Vení, te despido rapidito. ¿Cómo está, padre? ¡Saludos! ¿Cómo está, Nelly? Bien, gracias a Dios. Bien, ¿usted? ¡Mira, Andresito! ¡Andresote! Porque te alcanzas a ver por aquella cámara, padre. El chiquito, el Andresito. Hola, Padre Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo está ese futuro ahijado mío? ¿Está listo para su confirmación? We've been having that conversation today. Ah, qué bueno, qué bueno. Pues se prepare, porque si quiere que sea padre, no le voy a hacer un examen. Wait, wait, wait. I do. I am ready because I already have a zoo. Oh, ok. Y mi examen, prepárate, porque mi examen lo hace Mercedes. Yo voy a rogar por la ayuda y la intersección de Mercedes en este caso. El examen se lo va a hacer Mercedes, como usted ahí tenga. Así que, te fregaste. Prepárate, pues, porque el examen te lo hace Mercedes. Porque tienes un mes para estudiar, no antes de un mes. Ahí va, ahí va. Y así, Mercedes, hace tiempo me imagino que no ha estado en ambiente de enseñar, Mercedes. ¿Has dado clases o talleres o algo? Estás en mute, Mercedes, no te escucho. Tienes que darle el botoncito. Estoy dando clases de Biblia. Ok, ¿dónde? En Zoom, por Zoom. Ah, ah, pero... ¿Era un grupo que tú tenías antes o un grupo nuevo? Era un grupito que yo tenía antes. Y ya... Ahora tengo un grupito y el otro que tengo uno martes y tengo uno jueves. El de martes es con un agente de Puerto Rico. Oh, mira. ¿Lo estás recibiendo o lo estás dando? Lo estoy dando. Qué bueno. ¿Qué temas estás cubriendo? Tengo el Evangelio de San Mateo. Ah, o sea, que estás con la lectura del domingo, entonces. More or less, yes. Qué bueno, qué bueno. Es usando Ascension Press. Ascension. Oh, ya no ya he hecho, ok. Este ya está hecho. It's just like, you know, I am like a facilitator. Ok, ok. Yeah, but, you know, I go a little bit more más allá. And, you know, it's good. Oye, Mercedes, ¿cuándo vas a hacer la Alianza de Amor? I don't know, Father. That's why I'm here today. To see how this is. To see... Tengo noticias ahí, te enterarás de las secciones que va a estar dando pronto. Ah, ¿sí? Sí. Pero si tú y tu esposo están interesados, yo los empato rápido con usted y tenga. Oh. A los dos juntitos para que papi los prepare como pareja. Oh. Vamos a hablar con Roberto a ver si él quiere. Habla con él, habla con él. Porque va a ser con usted y tenga, así que los dos tienen que estar community. Yes. Oh, yeah. That's top notch. Ajá. Y ahí podemos ver si hay otras parejitas. Aquí se me están formando una... Tengo como tres o cuatro parejitas que han mostrado interés desde Santa Cecilia. Así que lo que puedo hacer es formar un grupo. Un grupo de parejas. Oh, that's good. Y así empezar a abrir las ramas de las parejas en Chenshot en Pabé. Tenemos ramas masculinas, ramas femeninas, pero todavía no tenemos las ramas de parejas. Así que si hay un grupito de parejas interesadas, eso se lo damos a usted y tenga porque entre él y mami hacen tremendo trabajo. Oh, I could imagine. Me imagino. Yo me recuerdo en Puerto Rico que papi y mami tenían un grupito de parejitas. Y me recuerdo que no sé con cuánta frecuencia. Vamos a saludar a la gente. Ahí tenemos a... Ahí está a Sheila y a la saludé. A Nancy. ¿Cómo estás, Nancy? Estás Nancy con iPhone de María. ¿Cómo estás, María? Está la Verónica. Están las... Y Janelle. Las damas unidas por una lado. ¿Dónde está Zoila? ¿Dónde está la Neophyte? La recién consagrada Zoila. Por ahí aparecerá pronto. Ahí está Teresa. ¿Cómo estás, Teresa? Saludos a Bob, si es que aparece por ahí. Ahí tenemos a Mónica. Yo conozco a Mónica, no estoy seguro. Tienes que darle el botoncito del mute. Buenas noches, padre. Dios me lo bendiga. Buenas noches, Teresa. Mándale saludos a Bob. Como yo. Ya viene aquí. Hola. Una aurora de luz que está radiando desde tu cabeza. Ah, no, ese es el abanico. Muy bien. Mónica. ¿Conozco a Mónica o no la conozco? Apreta el botoncito ahí, Mónica, para conocerla. Otra vez apriétalo. No. Mucho gusto, Mónica. ¿Y de dónde estás sintonizándonos? Yo estoy en Atlanta, Georgia. Desde Atlanta. Ah, tiene que ser conexiones de Elizabeth, entonces. ¿Es amistad de Elizabeth, familiar de Elizabeth? ¿O no conoce a Elizabeth? Sí la conozco. Sí, conozco a Elizabeth. Ok, ok. Es la única. Fue por medio de Elizabeth que te juntaste, te conectaste o? No, por Julita. Julita. A ver. ¿Y Julita va a estar en la reunión hoy? No sé decirle. Ella fue la primera. Pues sea muy bienvenida. Qué bueno que vino. Gracias. Tenemos a... Ah, el de iPhone es Julita. Ajá. Julita. Hola, padre. Mucho bien. Hola. ¿Usted también está en Atlanta? Sí, sí también. Ah, mucho gusto. ¿No la había conocido anteriormente o sí? No, verdaderamente me he unido al retiro y me he unido a algunas otras pláticas que usted dio, pero no había salido así. No había tenido, padre, la dicha de saludarlo y conocerlo, ¿no? Hasta hoy. Ah, pues mucho gusto, Julieta. ¿Quién diría que por medio virtual estuviéramos conociendo? ¿Y está en Atlanta también? Sí, padre. Estoy aquí y tenemos a otras señoras también, de grupos de señoras de aquí, de Georgia. De Georgia. ¿Qué? Van a ir entrando, padre, para conectarse. Qué bien, qué bien. Sí, y de alguna, ¿tienen alguna conexión, amistad, relación con Elizabeth? Sí, a través de ella. Sí, por ahí fue el contacto. Sí, padre santo, a través de ella. Sí. Pues muy bienvenida a la familia de Sheffield and Pabey. ¿Cómo están? Qué lindo, padre. La materna sabiente. ¿Cómo están? Buenas noches. Un gusto conocerlos a todos. Un gusto. Igual, igual. Gracias, padre. Gracias por su presencia, porque así nos recuerda que la familia de Sheffield estaba mucho más allá de Tampa Bay. Así que gracias por su presencia. Sí, nos estábamos muy lejos, padre. Gracias. No, no, no. Diría que seríamos la comunidad más cercana de Georgia, seríamos nosotros. Porque la próxima sería Miami. Esas están bastante lejitas. Sí, tenemos para peregrinar. Tenemos exactamente que llegar a Miami o llegamos a Wisconsin. Muy bien. Y de al norte de Georgia, ¿hay alguna otra comunidad o alguna familia de Sheffield? Sí, sí tenemos. En la parte del norte tenemos un Wayside, padre, una pequeña capilla donde está la imagen inicial que llegó a Georgia. Qué bien. Pero todavía santuario no. Así que sí, la familia es bastante grandecita aquí. Estamos en diferentes regiones, sí. Entonces, Mónica, por ejemplo, no está muy cerca de mí, pero tenemos una conexión. Estamos siempre unidas. La mater lo permite. Entonces, el hecho de conectarnos con usted y todas nuestras hermanas de Alianza es un regalo, padre. Porque usted está, ellas lo tienen a usted. Nosotros tenemos la visita de Padre Francisco Rojas. Ok. No somos familiares, pero lo conozco, sí. Lo conoce. Él es el encargado de la familia aquí en Atlanta. Ah, ok, ok. Sí. Bien, bien. Sí, platiqué con él una o dos veces, estuve un encuentro. Él es, ¿de dónde es Latinoamérica? Eras colombiano. Chile, 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 sí, 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 sí. Él es chileno. Qué bien. Pues gracias por su presencia. Gracias. Nos da un toquecito de familia internacional. Qué bueno que está con nosotros. Gracias, padre. Gracias, una bendición. A ver, ¿quién más tenemos? Tenemos a... Ahí llegó la Neophyte. Soy la bienvenida, la recién alianzada. Felicitaciones. Muy bien, muy bien. A ver, ¿a quién más tenemos por ahí que no haya saludado todavía? Ah, ¿es Gloria? Ah, ¿cómo estás? No se escucha porque estás en mute, pero gracias por... Oh, mute. Ahí está. Felicitaciones con esa bella reunión que tuvieron en su casa. Fue sábado pasado, ¿no? El sábado pasado. Una gran bendición, padre. El desayuno se veía riquísimo y qué pena que no se puede comer vía Zoom. Ay, sí. Me dio tristeza. Y se escuchaban hasta los pajaritos. Así que mándale saludos a los pajaritos de tu vida. ¿Cómo no, padre? Claro que sí. Pues aquí estamos de Georgia, de St. Pete, de Cleowater, de Land O'Lakes, de Brandon, de... ¿Qué otro? ¿Hay otro pueblito por ahí? Bueno, está Tampa y obviamente Ingrid de Tampa. ¿Algún otro estado, pueblito de donde nos están acompañando? Parece que no. Janet. Janet viene desde el Santo Domingo. No creo que esté en Santo Domingo. Elizabeth, bienvenida. Está en mute en caso de que quieras decir algo. ¡Felicitaciones en tu marco de luz! De nada, de nada. Bueno, pues entonces yo creo que estamos listos para comenzar. Me da la impresión Sherwood Sound. Vamos a ver. Voy a poner este por aquí. A ver, ¿pueden ver lo que tengo en el share screen? No sé para qué pregunto si todos están en mute y no me pueden decir o no. Sí, gracias por lo menos una persona. Gracias, gracias. Bueno, pues bienvenidos a esta reunión, Town Hall Meeting, en la cual queremos hacer un... ¡Hey, Bob! ¡There he is! ¡Greetings, Bob! Queremos hacer como que una recapitulación de lo que ha pasado desde el último retiro que tuvimos desde julio 18. Queremos escuchar cuáles son las últimas, hacer anuncios. Así que gracias a ustedes por estar aquí presente en este día. Gracias a todos por estar presentes hoy. Mi deseo es, you know, just to keep in touch, to see where we come from, where we're going, some announcements, some sharing, and the ability for me to hear you all and make sure that I keep in touch with everything going in regards to Shinsha Tampave. Ok, let's start with a nice little video here. Let's start with a nice little video here. So the intention in today's meeting will be one to renew our consecration today being the 18th, to do a little revision of where we come from and where we're at and what are some of the things coming up. And to have our listening session. El día de hoy la intención que tenemos es consagrarnos, renovar nuestra consagración, ya que hoy 18 del mes y cada 18 del mes tratamos de hacer este tipo de encuentros o talleres o conferencias. Así que la oración. Queremos también hacer un poquito de revisión, ver más o menos qué es lo que ha pasado este último mes, estos últimos días. Muchos eventos han pasado y quiero reconocerlo y compartirlo con aquellos que quizás no se enteraron de ellos. Y terminar con un poquito de escuchar, escuchar de ustedes, preocupaciones, intereses, preguntan, compartir lo que así deseen. Vamos entonces a comenzar con la consagración. Para la consagración tengo un videito muy especial para esos mártires de transfiguración. So today's prayer to renew our consecration, I have a special video that indeed will be very special for those who are the holy martyrs of transfiguration. Vamos a hacer la oración todos juntos. My queen, my mother, I gave myself entirely to you, and to show my devotion to you, I consecrate to you this day. My fathers, my ears, my now, my heart, my entire self, without the service. I am your home, my good mother. You are hurting and defending as your covenant and possession. Oh, my God. Oh, Señor mía. Oh, Señor mía. Oh, Señor mía. Oh, Madre mía. Yo te ofrezco de todo a ti. Y en prueba de mi final afecto, te consagro en este día. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todos mis seres, ya que soy toda tuya, Madre de bondad, guardad y defendiéndeme. Utilízame como monstruos en posición tuya. Amén. Bueno, pues, de la oración ahora pasamos a la revisión. Aquellos que, pues, no sabían, ese videíto fue, como comenzó ese tomo de toda la gente saludando, fue cuando hicimos el peregrinaje en el santuario de Miami, con el grupo de peregrinos que salimos de la parroquia de Transfiguración. Y la oración de conservación, esa fue en octubre 18 del 2019. Ya pronto será un año desde que se hizo esa alianza de amor con esos mártires de Transfiguración que entregaron parroquia, pidiendo en cambio múltiples santuarios hogares, comenzando con sus casas, y juntos encaminándonos hacia un santuario en la Bahía de Tampa. Así que, para los que no saben, el video de la anterior anterior que vimos, la gente waving fue la gente que fue a la peregrina de la parroquia de la parroquia de Transfiguración cuando… cuando… en la… en Miami. Y, y, en la actual consecración de la parroquia de… ...es el video que… …tapé en… …consecración… …consecrita a los que… … los… los martes de Transfiguración, …… …gave… …their… …parish… …en… …echeigen… … … … … … … … … … ¡ towards the building of our future shrine here in Tampa Bay. So let's now go into a little revision of what we've covered so far this month. Mirando hacia este último, podemos decir, este último mes, las cositas que han pasado. Those who would like to read it in English, I'm going to feel free to read it in English and then I'm just going to translate what you see here in Spanish. Primero, pues, hicimos un novenario. Le agradezco a las Damas Unidas por una alianza por hacer ese bonito novenario del Padre en preparación para el retiro virtual. Así que hagan así, vamos a hacerle así para las Damas Unidas por una alianza. Muy bien, damas. Felicitaciones y gracias por ese novenario. Y después tuvimos el retiro virtual el 18 de julio donde la hermana Isabel compartió con nosotros y se cubrieron varios temas introduciendo un poquito más el lenguaje sustatiano. El que está interesado y no pudo ver ese retiro, pues lo tenemos en... A ver, Jenny, ¿eso está en Facebook? ¿Está en YouTube? ¿En qué lo tenemos? Está en both, en Facebook y en YouTube. Ok, so I thank the ladies united by one same covenant. They did the novena in preparation for our virtual retreat on July the 18th. And then we had that retreat where Sister Isabel joined us. If you did not get a chance to watch that, there were three conferences and a mass. A very powerful one in which I focused on the exercise of freedom to be free to accept the will of the Father. And we also addressed the topic of the pandemic through the eyes of the Schoenstead family. También quiero felicitar a los madrugadores que tuvieron un rosario internacional en julio 22. I also want to congratulate the early risers with their international rosary. Bob, you were there. Thank you for being present at that rosary. Thank you for singing. You also sang at that rosary. So thank you for your participation. Creo que vi... Eduardo, ¿estás ahí? Sí, padre. Ya le estoy escuchando perfectamente. Muy bien. Ay, ¿por qué no quieres que... ¿Por qué nos privas de tu rostro? ¿Será que estás despeinado? Porque voy caminando. Acabo de llegar del... Bajarme del bus hace un minuto. Pero les estaba escuchando a todos y especialmente muy grato de poderlos oír. Gracias, Eduardo, por ayudar a organizar ese rosario internacional. ¿Cuántos fueron los que participaron? Participaron 11 miembros del grupo de madrugadores. De cantantes y quienes rezaron el rosario en bilingüe, ¿no? Eso fue maravilloso. Y internacionalmente, ¿cuánta gente se sintonizó? No tengo el dato exacto, pero sí sé que participaron 16 países. 16 países. Muy bien. Así que ahí vamos a darle banderitas a los madrugadores con su rosario internacional. Very good early risers with the wonderful job with that international rosary. El tercer punto que tengo aquí es el protomártir de Andrés Hernández. El tercer punto que tengo ahí es sobre el protomártir de Andrés Hernández. Aquí voy a tener que explicar un poquito qué significa esto. Aquellos que estuvieron sintonizando la vigilia o la misa de funeral o el entierro y las diferentes homilías y conferencias que he dado donde he tocado el tema de Andrés, Andresito, como es conocido aquí en Santa Cecilia. Andresito es un joven de 14 años. So I'm going to speak a little bit about the protomártir of Andrés, which I've hopefully you've had a chance to via Facebook and YouTube in San Sanctitán Pepe to see either the vigil or the funeral mass or the burial or the different homilies that I've given in which I have referred to Andrés Hernández as the protomártir of Schoenstedt, Tampa Bay. Protomártir significa el primer mártir. Primero, proto y mártir. ¿De dónde viene esta inspiración? Bueno, Andresito, un jovencito de 14 años, que antes de yo llegar a la parroquia de Santa Cecilia, a sus 12 años de edad hizo una consagración mariana con la espiritualidad de San Luis de Montfort. Al mes después de haber hecho su consagración, fue diagnosticado con un tumor en el cerebro, que después el tumor fue un tumor canceroso, y empezó poco a poco a debilitar. Los papás trataron de hacer el máximo. No solamente Andrés había hecho su consagración, sino también toda su familia había hecho una consagración mariana. So, Andrés, before I came to San Cecilia, at 12 years old, he did a consecration to the Blessed Mother. And when he turned, a month after his consecration, he got the news that he had a brain tumor, which was a brain developed into cancer. And then his health started debilitating, debilitating little by little. And it took a year and seven months until he gave his last breath. And I had the great honor of being present at the time when he died. Andresito, después de un año y siete meses luchando, y la familia con ese tumor, en los últimos tres, cuatro meses de vida, pues cuando yo estaba, me asignaron a esta parroquia de Santa Cecilia, en Clearwater, donde estoy ahora, y me tocó empezar a caminar con la familia. Una de las misas que hicimos en plena pandemia, cuando no se podían hacer liturgias públicamente, fue en la casa de él, en la casa de Andresito. Así que aquellos que quizás estuvieron sintonizados, y si no me equivoco, creo que fue la última misa que se hizo antes de que las iglesias se abrieran una vez más para los servicios litúrgicos públicamente. La última que celebramos fue en la casita, la casa de la familia Hernández Vázquez, donde está Andresito. También pueden ver esa misa por medio de Facebook. ¿Sí? ¿Jenny? Facebook, la misa de Andresito. Facebook y YouTube. En los dos. O sea que todo está en Facebook y YouTube. Ok. Y en esa misa, el papá habló muy bonito, que en verdad conmovió a la comunidad de Shinshot Tampa Bay con ese testimonio de vida tan ejemplar. So, we even celebrated a mass at his house, at Victor Andresito's house. And it was the last mass celebrated before the opening of the churches to a public worship. And the way Victor, the dad of Andresito, the way he spoke, it was a great witness of faith. And I heard from many from Shinshot Tampa Bay who were moved by his words. You feel free to watch that mass in Facebook and in YouTube. Lo que lo hace proto-martyr. What is it that makes him proto-martyr of Shinshot Tampa Bay if he did not make the covenant of love, he only made the consecration to our Blessed Mother in the spirituality of St. Louis de Montfort. So, how is he a proto-martyr of Shinshot Tampa Bay? And that would be the question I would like to address. La pregunta sería, bueno, si él hizo una consagración a la espiritualidad de St. Louis de Montfort, entonces, ¿cómo es que se considera un proto-martyr de Shinshot Tampa Bay? Y, pues, ahora eso es lo que me gustaría explicar. Once we celebrated the mass at his house, and before that, a month before we went to his house to celebrate mass, the family was growing in great interest. A way that the Blessed Mother works, she has a pretty powerful, attractive force. Shinshot is a vocation, and the vocation comes from the Blessed Mother. And the best way to explain it is when someone says, I don't know, but I really, I don't know, that image is so beautiful, or I feel so drawn to it. I feel like the Blessed Mother is after me, and she will leave me alone. And that's typically a sign that the person is being called by our Blessed Mother, by MTA, by Mother Trice, I'm Herboa Shinshot, especially when the attraction is through the image of MTA. And that was the case for the Hernández-Vasquez family, the family of Andresito. La familia de Andresito, la familia Hernández-Vasquez, ya me habían expresado antes de la misa que celebramos una cierta atracción. Eso es la manera en que Nuestra Madre Santísima trabaja. Especialmente dentro del movimiento de Shunstead, la imagen de la Madre tres veces a mirar a Shunstead, ella atrae, ella llama. La espiritualidad de Shunstead es una vocación. Y uno sabe si la persona tiene vocación para Shunstead, porque es Nuestra Madre Santísima la que los va atrayendo. La gente expresa, no sé, pero esa imagen está tan bonita, me está llamando la atención, ¿y dónde puedo conseguir esa imagen? ¿Y qué es eso de Shunstead? Y cuando empiezan así a preguntar, y especialmente en relación con la imagen, es que se puede intuir que la Mater ya lo tiene ahí con la miradita, y cuando la Mater apunta su mirada es muy persistente. Así que el que es llamado por ella y por esta vocación, pues lo mejor es que la sugiero que la acepte, porque ella no se va a cansar de perseverar. ¿Verdad que sí, Mercedes? ¿No es así lo que te está pasando? Mira, al punto que estás iluminada en este momento. La mirada de María la tienes sobre tu cachete ahí, mira, la lamparita está ahí. ¿Cómo es que yo considero el Proto-Mortir Shunstead? La última vez, la última vez que se died, Andrés' mom y yo, we had a meeting that had to be canceled porque Andrésito began to really decay en su salud y they had to go to the hospital. Eventually, I was able to visit them and by the time I visit them, it was at the hospice care. So, his lungs were no longer working. The brain tumor really affected his capacity to let the lungs know that it had to breathe. So, the family was preparing Andrésito and saying to Andrésito, Andrésito, if the Lord is calling, you can go, you don't have to suffer anymore, you don't have to worry about us, go, go, go. But for some reason, he kept holding on, holding on, holding on. En los últimos días antes de morir Andrésito, él ya estaba en hospice y ya sus pulmones no estaban funcionando. Y la familia, los papás, le estaban diciendo, ya Andrésito, puedes descansar. Si ves que el Señor te está llamando, ya vete con él, no sufras más, no tienes que preocuparte por nosotros, pero por alguna razón, Andrésito seguía esperando, luchando, luchando. That same morning before I went to visit him, in prayer, I felt this beautiful inspiration of the Blessed Mother wanting it's hard to explain what the experience was, but it inspired me to write a letter, to preach about it just before I visit it, which you could also hear that homily in Facebook and in SoundCloud Juventud Mariana inspirada por Andresito. And then I made it to the room where Andresito was inspired to come with the image of our Blessed Mother, of La Mater, our Mother Trans-Admirable. So in one arm I had the picture of the Blessed Mother. In the other I had the letter that I just wrote to them and I also had the sword which I just, that day, the day before I gave the conference on the sword, a topic that you're also invited to watch if you haven't, this is also on Facebook and also on YouTube, explaining the symbol of the sword. So I arrived, I gave them the image, they were thrilled and happy to be able to see that the image of the Blessed Mother made it to their home, made it to them, not their home yet, they're in hospice care, made it to them and to be there with them. I quickly explained the symbol of the sword and I wanted to give them the letter that I was inspired to write but it was not the time yet. Cuando llego yo al cuarto de Andresito, ya he inspirado esa mañana con una oración muy poderosa que me inspiró a escribir una carta a los papás, predicar sobre Andresito y ese era el mismo día, el día antes estaba explicando la conferencia sobre la espada de doble filo, esa conferencia de la espada de doble filo ya la pueden escuchar y ver, está en YouTube y en Facebook, son dos conferencias. Después que di la primera conferencia y el símbolo de la espada lo tenía fresquecito, al próximo día de la mañana orando con el símbolo de la espada, la inspiración me vino a escribirle esta carta a los papás de Andresito y a llevarle una imagen que ya había llegado a mí, una imagen de la mater que me la hizo llegar Jesús Vargas que tenía una imagen extra ya enmarcada y todo. Hice también una predica antes de llegar al cuarto del hospice que también la pueden escuchar, está en Facebook, se llama Juventud Mariana a ejemplo de Andresito, una homenía que di en pleno quinceañero. Llegó al cuarto, llegó con la imagen de la mater aquí debajo del brazo y en la otra tenía la carta que le escribí a los papás esa mañana y la espada de doble filo. Le expliqué el símbolo de la espada rápidamente, se alegraron un montón cuando vieron la imagen de la mater ya que sentían ese deseo y esa atracción de tenerla con ellos y en el momento en que llego que le expliqué rapidito así no pasaron ni cinco minutos, menos de cinco minutos. Andresito empezó a respirar menos y menos sintiendo la presencia de la mater con ellos, con la familia en el salón, en su cuarto. Da una gran sonrisa y expira con una sonrisa en la cara y demostrando que lo que él estaba esperando era que llegara la mater, que llegara la mater para de las manos de la mater ir a Cristo y confiar que su familia, su papá, su mamá, su hermano, su hermanita iban a estar en las manos de nuestra madre santísima. Ya después de ahí que salimos que pues murió Andresito y yo sigo acompañando a la familia, van a la casa y se llevan la imagen de la mater a su casa donde se establece el primer santuario hogar aquí en la área de Clearwater donde estoy asignado en la parroquia de Santa Cecilia. Así que se establece el primer santuario hogar aquí en Clearwater y se establece de una manera típica de un mártir que estuvo esperando esperando para que con su vida firmara la carta que le estaba proponiendo a los papás. Después que Andresito murió le leí la carta a los padres en la cual estaba proponiendo que aceptaran a Andresito como protomártir de Schoenstatt-Tampave los padres así lo entendieron los padres así lo pudieron ver y con gran consuelo en haber entendido el porqué de todo lo que su hijo había pasado. Protomártir porque por medio de la vida aunque corta en 14 años y su muerte la manera en que murió esperando la llegada de la mater y así estableciendo el primer santuario hogar en Clearwater justamente amerita ser llamado como un protomártir del movimiento de Schoenstatt-Tampave aquí en la área de Clearwater pero en toda nuestra área de la diócesis de San Piersburg. Ahí Andresito se junta a los mártires de Transfiguración de la cual la mayoría de los que están sintonizados en esta reunión son de la parroquia de Transfiguración a quienes pues la mater en cierta manera le pidió que entregaran su parroquia a la Transfiguración le pidió la parroquia a Andresito y a su familia le pidió el descanso eterno de Andrés y con ello se ha iniciado una ola mariana aquí en la parroquia de Santa Cecilia la cual solamente le puedo dar el crédito y ameritar a ese testimonio de vida de Andresito que con su gloriosa muerte sonrisa en cara en los brazos de la mater ha comenzado algo aquí que es espectacular en las ocho parroquias que he estado no he visto una parroquia como la que he estado aquí con tanta fuerza mariana el terreno está muy fértil y los puntos que le siguen demuestran cuán fértil está el terreno y como esa ola mariana iniciada por Andresito ya se están dando sus frutos teresa are you still here yeah teresa to marking teresa if if you could help me out in translating as I speak in spanish to your husband in english that will speed up my 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 presentation is there someone else here that only speaks english otherwise if there is someone else let me know who only speak english i want to be true to all my powerpoint presentations are in english so i'm going to stick to unless someone else speak up i'm just going to stick to the powerpoint presentation in english and i'm going to speak of it in spanish okay speak now forever hold your peace i guess okay so teresa por favor si pudieras ayudar a bob a traducir la presentación en english después de la muerte de andrecito se termina la conferencia de la espada de doble filo que di y hay que verlo todo con los ojos de la fe si recuerdan la conferencia que di de retiro virtual que hablamos sobre la fe divina en la la fe práctica en la divina providencia pues aquí en la parroquia de santa cecilia se está haciendo un ejercicio se ve como la fe práctica en la divina providencia se está manifestando comienzo con una conferencia un viernes sobre la espada de doble filo el próximo fin de semana es el entierro y el velorio de de andrecito el protomártir la cual es una experiencia encarnada de lo que es la espada de doble filo y después el viernes que le sigue la próxima conferencia doy la segunda parte de la espada de doble filo de la voluntad del padre el símbolo de la espada aquellos que vienen desde atlanta mónica y julieta julieta verdad es el símbolo que que ha caracterizado el movimiento de schoenstädt tampa bay movimiento que está fundado en la espada en la espada de una parroquia que entrega su parroquia y ahora una familia que entrega a su hijo una espada de doble filo que nos hace compartir con el traspaso de maría el traspaso de su alma ante la muerte de su hijo con esa gran fe y esa esperanza en la resurrección así que hay mónica y julieta para que si no lo han hecho les sugiero que vean ese video esos dos videos que di en julio 24 y agosto 7 dos videos que están en youtube y que están en facebook sobre el símbolo de la espada de doble filo padre carlos si diga julieta permítame mi nombre es julia y moniquita me dijo julita padre y también tenemos a mis queridas hermanas andrea garcía mabel catala y erica velásquez que estamos unidas padre con usted esta noche de atlanta yoya están ahí en el cuarto con usted no padre cada una en sus santuarios de mares sí quiénes serían las otras personas me diste ok andrea garcía aquí andrea garcía yo padre sí aquí estoy buenas noches padre buenas noches muéstranos su carita para conocerla porque ya que no la conocemos para que se presente saludo andrea buenas no mi nombre es andrea y estoy aquí en atlanta y ese acento es de chile argentina de argentina argentina bienvenida bienvenida gracias padre y julita quién era la otra persona mabel mabel catala dónde está mabelita está apuesta la cámara enfocando su santuario hogar mabelita no no veo a mabel serial dice mabel yo me imagino que será el user si le cambio el nombre mabel me lo cambié el nombre porque no sé si es ella janet no no erica velásquez también erica mabel o erica quién quién es el user user es ahí está buenas noches soy erica erica mucho gusto erica de dónde es erica buenas noches padre buenas noches a todos buenas noches soy mexicana mexicana bienvenida a ver los mexicanos saluden ahí está verónica saludando muy bien y aquí tuvimos a su su hayley ah no esa es de aquí esa es de Tampa Bay su hayley bienvenida su hayley y se me queda alguien están todos ahí gracias bienvenido bienvenido lo último así es que fruto de el protomártir Andrés pues se hicieron 40 consagraciones de santuarios hogares aquí le agradezco a Elizabeth por ser el instrumento el instrumento de la fe práctica la divina providencia Elizabeth tenía un marco de luz que quería bendecir en ese día y pues ahí se dio un discernimiento y dijo bueno pues porque no aprovechamos y bendecimos todos los santuarios hogares de Tampa Bay y así se consagraron 40 de ellos así que Elizabeth gracias por su inspiración gracias por ser instrumento de la fe práctica en la divina providencia esa ventanita que se abrió la aproveché y abrí la puerta entera el garaje entero le sacé el techo y me lo metimos todos adentro así que gracias Elise y felicitaciones a todos ustedes que han consagrado sus hogares con un santuario hogar 40 de Tampa Bay ahora como sacerdote diosesano que estoy asignado en parroquia pues todo lo que hago con Schoenstatt también lo combino con la parroquia todo lo que hago con la parroquia lo combino con Schoenstatt así que abrí las puertas para ver qué interés hubiera en la parroquia de Santa Cecilia y como así testimonio al protomártir Andrés Hernández 60 personas consagraron sus casas sus hogares ahora estoy diciendo una diferencia de terminología un santuario hogar para aquellos que están siguiendo la espiritualidad de Schoenstatt y tienen un santuario hogar en sus casas y la espiritualidad y el entendimiento va directamente con la acta de fundación y una diferencia con lo que son domestic shrines o santuarios domésticos para incluir a todo aquello que quizás no está siguiendo la espiritualidad de Schoenstatt pero por medio especialmente por medio de la pandemia han sido inspirados forzados a tener una esquinita en su casa donde ve la misa los domingos virtualmente o donde tiene sus imágenes sus estatuitas donde hacen sus oraciones y desde la parroquia de Santa Cecilia 60 santuarios domésticos se consagraron y estoy usando el juego de palabras de santuarios domésticos con iglesia doméstica santuario hogar iglesia doméstica lo combinamos los dos y sacamos santuarios domésticos así que santuario doméstico es como dirían en México un altar en la casa un altarcito donde tienen su imagen una esquinita religiosa o algo en la casa donde tienen sus imágenes y después un home shrine o un santuario hogar pues ya implica una espiritualidad más profunda pidiendo que la mater tome posesión del hogar del santuario hogar donde se ofrece capital de gracia y utilizar los símbolos la simbología del santuario así que estoy haciendo esa distinción para aquellos que vean y esta es la astucia pastoral desde su comienzo el padre fundador el padre no sé quién tuvo la intención y el deseo de que Schoenster fuera un regalo para la iglesia universal Schoenster para la iglesia universal por ello todos los tesoros de lo que es Schoenster es para ser compartido con la iglesia universal herramientas que han sido muy útiles en medio de una pandemia así que en medio de pandemia que se ha sentido la gente forzada a no poder ir a su iglesia porque la iglesia estaba encerrada pues miren ahora nos toca a Schoenster compartir el gran tesoro de lo que es un santuario hogar con personas que no saben qué hacer cuando la iglesia está cerrada y así poco a poco se van compartiendo los tesoros de Schoenster con otras personas aquí quiero hacer una conexión directa esos mártires de transfiguración recuerden la propuesta que ustedes hicieron la propuesta que le hice y que ustedes aceptaron y vivieron cuál era la propuesta entregamos la parroquia en cambio pedimos santuarios hogares y juntos trabajar hacia un santuario en nuestra diócesis miren la conexión directa que hay en cómo Dios trabaja una señal de que aceptó nuestra propuesta de las manos de la mater y no solamente los de transfiguración sino que hasta por medio de una pandemia toda una diócesis todo el mundo está haciendo santuarios hogares o comencemos con santuarios domésticos y ahora tenemos la responsabilidad de enseñar lo que es un santuario hogar para ayudar a esos santuarios domésticos que se conviertan en santuarios hogares o sea que Diosito aceptó nuestra propuesta y la pandemia es una señal de que si lo ha aceptado porque gentilmente ha forzado a que se den el potencial de santuarios domésticos a santuarios hogares déjenme hacer una pauta por ahí por ahora quiero a ver si ustedes entienden ese punto que acabo de cubrir siéntense con confianza de decir algo pero si van a decir algo van a tener que quitarle el mute no todos a la vez por favor quién es el valiente a ver porque yo soy la valiente ah muy bien para aquellos que están visitando desde desde Georgia Jenny es la la coordinadora Niberio Susano de Shinshatan Pave en mi opinión nosotros los que estuvimos presentes ese día en los que estuvimos presentes ese día y entregamos nuestra parroquia hicimos un compromiso que tiene mucho peso y con la esperanza de que la mater de que Dios Padre en su voluntad más adelante podamos llegar a tener un santuario Dios es sano eso yo pienso que los que estuvimos presentes que fuimos casi 50 tendríamos que mirar un poco irnos un poco atrás casi un año atrás y recordar esa experiencia esa promesa y ese compromiso que hicimos que no lo hicimos yo siempre lo he dicho ese compromiso no se hizo con el Padre no se hizo con el que estaba sentado al lado nuestro ese compromiso se hizo con Dios Padre ese compromiso se hizo con la Mater para que nosotros como dice el Padre trabajemos y profundicemos yo entiendo que Shonstadt es una vocación una vocación que llama no a todo el mundo pero en oración tenemos que discernir ya vamos a cumplir un año de este evento que que vamos a seguir haciendo para atraer a otros a recibir este gran beneficio de tener un santuario hogar porque es una bendición tener un santuario hogar especialmente en esta época por la que estamos pasando y hace un año atrás nosotros no sabíamos que íbamos a estar en esta situación pero yo lo pongo y lo digo yo creo que hubiera sido de mi familia y se lo he dicho al Padre sin un santuario hogar sin un lugar donde yo pueda cuando las iglesias estaban totalmente cerradas cuando todas las misas eran en línea donde no teníamos la opción para nosotros ha sido una gran bendición tener un pedacito de cielo en nuestros hogares eso es como yo lo siento y como pienso que las personas que tenemos esa bendición y que estamos trabajando en ello porque no es simplemente tener la imagen es trabajar el santuario usar el santuario depositar nuestro capital de gracia diariamente para que él dé los frutos y nosotros podamos recibir esas gracias que son prometidas a través del santuario he dicho voy a hacer algo voy a compartir con ustedes aquí lo tengo el video en corto de la homilía que se dio en la festividad de la transfiguración en la parroquia de transfiguración donde se hizo esta propuesta para que si lo puedan entender así que vamos a ponerlo aquí he querido proponer algo pero no me he querido adelantar por sensibilidad al hecho de que hemos estado en duero las últimas tres semanas y media creo que hoy esta celebración de la transfiguración sería el momento perfecto para hacer esta propuesta que le hago a ustedes ahora y lo que sugiero es una narrativa diferente en vez de decir no sigan la parroquia decir yo libremente entrego la parroquia de transfiguración y la entrego pidiendo que Dios en cambio me dé en mi casa un santuario hogar y juntos con otros santuarios hogares de parroquianos de transfiguración preparar el camino para en un futuro poder llegar a un santuario diosesano un santuario mariano diosesano que se llame transfiguración es lo que propongo algo sumamente atrevido pero los que han estado caminando conmigo los jueves en la charla que he montado usted podrá ver que por aquí es la causa la razón y a donde apunta la espada de doble filo de la voluntad del padre sugiero al salir por favor llévese el documento de la primera acta de fundación octubre 18 de 1914 del movimiento de Schoenstein lea la carta junto con lo que acabo de decir y empiece si no está viniendo los jueves al salón social para juntos entender qué es lo que estoy proponiendo y la magnitud y el efecto que tendrá no solamente para nosotros sino para toda una diócesis aquí morí es para vivir hay que entregar el gran sacrificio si no quiere conquistar grandes victorias entregamos algo tan valioso como una parroquia para que dé frutos en toda una diócesis a ver algunos que quieran comentar sus reacciones mientras yo lo veía a mí me estaba llenando de mucha nostalgia mucho sentimiento con ganas hasta de llorar de la magnitud de algo tan tan bello que es algo que hemos experimentado ya llevamos un año y el Señor ha escuchado nuestra propuesta nuestro nuestro intercambio nuestra intención es increíble ver hacia atrás y poder entender hasta lo que sin saber decía uno se inspira y uno dice pero a veces es decir cosas sin saber y y ver como como ciertamente eso ha estado inspirado y ha sido ha sido una gran bendición pero me gustaría escuchar de ustedes que que al ver ese video y recordar y recordar este y ver lo que está pasando ahora no sé si ustedes ven la conexión pero yo cuando la veo pues me emociono pues pues ha sido un caminar muy muy bello doloroso pero que te esperaba de una espada de doble filo que pues corta pero corta para liberar penetra pero es para profundizar pues la espada de doble filo pero quiero escuchar de ustedes denme un poquito de feedback que piensan ustedes bueno pues para mí el tener un santuario hogar pues ha sido una gran bendición para mí para mi familia este ha sido este como dice Jenny tener un un pedacito de cielo de cielo en mi casa este ha sido épocas de de transformación total en mi vida personal en en mi familia yo lo veo en mi esposo en mi hijo están transformando este cooperan ya en el capital de gracias y eso a mí me llena me llena mucho de mi corazón y este le doy gracias a la madre por porque ella está aquí en mi casa porque ella vive aquí en mi casa y que reina aquí en mi casa gracias verónica por compartir gracias quien más le gustaría compartir verónica siempre me agrada escuchar tu voz tu voz y la voz del santico los dos me me inspiran santidad así que gracias y felicitaciones con ese testimonio y lo bonito que está la madre trabajando en tu hogar así que felicitaciones y gracias por compartir quien más le gustaría compartir a ver yo quisiera compartir padre si comparta comparta quizá yo fui a una de los que estuvo más brava si si mi niña que estuvo bravísima con todos inclusive cuando usted padre le pido perdón públicamente era tanta la frustración como es posible que cierren la iglesia que me quiten las puertas como es posible aquello fue tremendo y tuvo que haber una crisis de estas tan grande para para yo poder reconocer para reconciliarme para poder ver la infinita grandeza misericordia bondad no no como se explica como se puede poner en palabras la generosidad de nuestro padre celestial y habernos dado aquel entrenamiento fue un entrenamiento lo que tuvimos en la transfiguración para después ver esto y aceptar su divina voluntad y lo misterio lo grande los planes de Dios son tan divinos mientras lo de nosotros son caprichos tan tontos ha sido para mí algo un sacudón bastante grande un momento de alabanza a Dios ha sido tiempo para alabarlo y glorificarlo que a mi edad y todo Señor como tan generoso que pero al mismo tiempo una preparación una generosidad tan grande para habernos entrenado las iglesias se cerraron todas las iglesias y eso costó mucho pero que nuestra nuestra pequeña nuestro pequeño santuario en la casa nos llenó tuvimos ese refugio allí cuando ya no pudimos ir a la iglesia gloria a Dios y gracias Padre por haber oído y haber obedecido lo que Dios quería que usted hiciera con nosotros muchas gracias y Dios los continúe bendiciendo me agrada mucho escuchar esas palabras Teresa he tenido muchas oraciones y que cosa como dijiste como al principio se sentía como una injusticia que esto estuviera pasando a nosotros a Transfiguración pero en verdad era que Dios nos estaba preparando para lo que le iba a tocar a todo el mundo y con generosidad nos preparó nosotros para ello y aprovechó de que fueron una manera de respuesta a todo el mundo especialmente nuestra diócesis de que cómo se puede vivir esta realidad desde nuestros santuarios hogares así que todavía no me canso de maravillar y de emocionarme como como todo ha funcionado y ha trabajado obviamente en el momento pues no era lo que tenía igual que tú Teresa yo igual también estaba muy resentido y doli pero pues entregarse en confianza y ha sido tremenda lección para nosotros sobre la fe práctica en la divina providencia ha sido una formación clave sobre ser soldados de la espada de doble filo de la voluntad del padre de saber cómo es que estamos llamados a responder a ejemplo de María cuando somos traspasados dejándonos sentir compartir entregar y entregarlos sobre todo en el capital de gracia así que esta ha sido la escuela esta ha sido nuestra formación y por ello una vez más como decía al principio por eso es que el movimiento de Schoenst esa estampa veía aquí en esta diócesis el símbolo que mejor lo describe la espada en la espada de doble filo y por ello es nuestro logo es nuestra bandera es un santuario que en el futuro será construido pero su cimiento es la espada la espada de doble filo de la voluntad del padre alguien más que gustaría compartir Eduardo me tienes en la cara que quieres compartir pero quítale el mute gracias la verdad que fue muy difícil desprenderse de transfiguración sobre todo en el caso particular cuando era todos mi familia y entendía que a futuro ya no iba a verlos a todos seguramente seguiría habiendo un grupo pequeño con el que hemos compartido más la inquietud y las oraciones y la fe pero que en últimas me hacían falta a todos yo lloré ese día de la entrega de la iglesia de la transfiguración pero sentí también que usted providencialmente llegó a prepararnos para ese tránsito y a prepararnos con una propuesta a futuro una propuesta bastante salida de lo común en la que nos invitaba a tomar ese dolor ese sacrificio esa entrega como un acto de fe en la divina providencia y especialmente en los brazos acogedores de la mater cuando yo pude percibir esa sensación de paz y de tranquilidad en el santuario hogar me di cuenta que Dios sabe cómo hacer sus cosas y cómo manejar sus hilos y nosotros somos sus instrumentos dejemos ser instrumentos en las manos de Dios eso es el mensaje que debe quedarnos instrumentos en toda circunstancia en el dolor en la enfermedad en la muerte en la entrega de una parroquia tan querida porque cosas nuevas vendrán y son mejores puesto que vienen de las manos de Dios cuando ya hemos consagrado nuestros hogares o nuestros pequeños espacios como santuario hogar encuentro que yo hablo todo el día con la Virgen hablo con la Mater y cuando salgo al trabajo estoy con ella y en el trabajo en los momentos más difíciles cuando ya no puedo me ofrezco en oración y pido en oración a la Mater y me consuela me tranquiliza y entonces todos preguntan ¿cómo trabajas tú con una sonrisa cómo trabajas con la excelencia cómo trabaja cuando se le cae el teléfono en la llamada bueno lo que Eduardo ahí está es el santuario nuestro hogar nuestro corazón para convertir y transformar a través del evangelio vivo que podamos ser nosotros gracias Eduardo gracias por compartir y comparto un poquito también en tu en la jornada el sentimiento de estar todo un día trabajando y llegar a la casa en el caso vuestro pues la esposa los hijos se cayó Luis la llamada en mi caso también cuando llego después de todo un día de trabajo quien me espera es mi mi dama mi reina mi Mater que puede llegar a la casa y lo que sin ella sería una rectoría fría de gran soledad de gran tristeza al llegarla y tenerla ahí pues llego a casa llego llego a mi pareja mi pareja compañera mi mamá todo y pues eso eso ayuda tengo curiosidad por escuchar un poquito si me atrevo a decir nombres de Mercedes si puedes decir algo a ver que Mercedes Mercedes fue la directora de educación religiosa de la parroquia de transfiguración así que yo la verdad padre y a todas ustedes yo le digo que transfiguración fue la parroquia que yo me comuniqué rápido que salí de Puerto Rico a llegar a a donde vivía donde vive mi hija y ahí fue que yo fue online busqué y esa era la parroquia y fuimos directamente ahí yo tengo este muchas cosas que pasé en esa parroquia pero al pasar el tiempo y ver todo lo que ustedes hicieron yo pensé que yo era fuerte yo pensé que yo dije entre mí cuando empezó todo yo dije entre mí y le digo le soy bien o no es honesta yo dije una parroquia salir de ella perdí un hijo y que perdí una parroquia y pensé y saqué mi pecho y dije pues seguimos para adelante y busco otra pero ha pasado mucho tiempo yo digo que aún no llega el punto que uno dice hace falta y fue un vacío bien grande lo de transfiguración y nunca pensé decirlo pero de cierta manera separó un poco la familia porque entonces uno dice no sé dónde voy a ir dónde me meto y yo juré que era bien fuerte yo dije no yo consigo y ahí yo me voy y me siento a un banquito y no participo en nada no voy a hacer nada solamente voy a escuchar y disfrutar y hace falta y hace falta la comunidad hace falta de los que aún no estaba que jamás en mi vida pensé que iba a decir esto y y yo sé que con la vida lo voy a lograr yo tengo un suantal un pequeño aquí en mi casa y no era que siempre lo tenía pero hay algo dentro de mí que dice Mercedes busca acércate conoce para que tener un poco ese vacío y no pensé que iba no pensé que iba a hablar y me recuerdo siempre que yo me acercaba a hablar con usted y después un día usted dijo en la obra yo me recuerdo que usted dijo adiós Mercedes tú no vas a estar en la obra y me dijo no y me dijo Dios que si yo juraba que yo estuve haciendo una de las lloronas y yo dije porque siempre y yo dije Roberto siempre acabo lo que me termino llorando Roberto por eso me dijo eso por eso me dijo eso pero uno se da cuenta de muchas cosas y uno trata de ser fuerte padre y uno no lo ve no lo ve y yo sé que la Virgen me llama para conocerla y decirme quiero ser tu amiga quiero que aprendas de mí y quiero que mimites para que lo que tú estuviste en transfiguración si te transfiguraste o trataste de transfigurarte yo te voy a atribar para que te transforme eso es lo que yo ahora siento gracias Mercedes gracias y me da mucha alegría escuchar ese ese gran paso de sanación que has hecho el poder articularlo el poder dejarte sentir compartirlo ahora lo que te sugiero es eso entrégalo en tu pequeño santuario en la casa escríbelo en un paperito y se lo entrega a la matercita aquí estoy contribuyendo con mis sentimientos lo poquito que puedo lo mucho que puedo aquí está y eso es eso es eso es eso es lo que estamos haciendo ese es Shota Tapavey así que gracias Mercedes gracias por tu apoyo también tu apoyo personal cuando estuve en la parroquia transfiguración como empleada de la parroquia y apoyo que fuiste es muy fuerte así que gracias gracias por eso y no dejar que pues esos sentimientos de esas lágrimas se pierdan sino que sea precisamente lo que se deposita en el capital de gracia pidiendo que tu santuario sea que tu casa sea un santuario hogar y que juntos caminemos hacia un santuario de Schoester aquí en Tampa así que es más bandera para todo el mundo banderita para todos banderita para todos muy bien pues voy a volver otra vez gracias una vez más Mercedes gracias voy a volver aquí a la presentación vamos a ver estoy aquí I'm glad to know that we've ever do some faith sharing me da saber que pudimos hacer un poquito de compartir estoy asumiendo que Teresa todavía le está traduciendo a Bob pero como que no lo veo en la pantalla a veces que se cayeron ah no ahí está ok Teresa si Bob tiene alguna pregunta que me pregunte Bobby if you have any questions feel free to ask me ok if Teresa is not doing a good job translator you let me know too bueno pues vamos entonces a los últimos dos puntos pues quería una vez más felicitar a Zoila por haber hecho su alianza de amor felicitaciones Zoila y lo hiciste junto con unos nueve parroquianos de Santa Cecilia que no fue una alianza de amor lo que ellos hicieron fue una consagración mariana la espiritualidad de San Luis de Montfort pero sigue siendo nuestra misma madre santísima sea que tenga el vestidito de la mater o vestidito de Fátima o de Guadalupe o de cualquier otro vestidito ustedes mujeres saben muy bien cómo es tener muchas mudas de ropas si me meto al cruce de cada uno de ustedes creo que me me perdería de tantos diferentes trajecitos que tienen ustedes así la mater también tiene sus diferentes trajecitos pero la misma persona la la nuestra madre santísima siempre virgen inmaculada asunta al cielo con cuerpo y alma entonces la celebración de la asunción de María de Santa Cecilia hubieron nuevas consagraciones siguiendo la espiritualidad de San Luis de Montfort y tuvimos a Zoila gracias Zoila por representar y dar testimonio ante la parroquia de lo que es la alianza de amor así que felicitaciones también agradezco a todos los que fueron a apoyar a Zoila en esa consagración yo vi a varias caritas por ahí así que gracias a ustedes entre ellas gracias a las damas unidas por una alianza ya que este es el primer fruto de una de su grupo ustedes son las que la han encaminado a ella y como hermana ya ya hizo su alianza y puede gozar de todas esas gracias y bendiciones que vienen desde su santuario hogar y con el grupo de las damas unidas por una alianza así que felicitaciones soy la que quieras decir algunas palabras sí padre diga diga yo le quiero dar gracias a la mater y al señor y a usted también padre porque sé que es una bendición grandísima tenerlo este le quiero dar gracias a la mater porque que día más especial también escogió para yo hacer la alianza de amor porque yo cumplía ese mismo día cumplía 65 años el día de tu cumpleaños sí que nunca lo olvidaré porque es un día especial especialmente el día antes de la asunción de María y le quiero dar gracias a la mater por todas las bendiciones especialmente por mi santuario hogar porque cuando yo me enamoré de la mater fue en casa de mi cuñada Nereida cuando yo fui y vi ese cuadro me atrajo mucho y yo le digo cómo yo puedo conseguir eso un cuadro así y ahí ya poco a poco vinieron las cosas poquito a poquito y y le doy gracias a Dios porque en este tiempo de pandemia he podido tener mi santuario hogar donde me siento al frente a oír mi misa y como decía usted que cuando llega a la casa es como este ella esperándonos o esperándome para recibirme en mi trabajo si tengo alguna dificultad le le pido a ella este en la mañana antes de irme le entro le entrego mi trabajo en el capital de gracia y todo lo que va a suceder en ese día para que ella me acompañe y me cuida y me proteja y el día se me va bien suave aunque haya dificultades pero lo acepto de una forma con más más amor más tranquilidad más callada y le doy gracias a Dios porque y a ella porque es una bendición grandísima para mí siempre este yo siempre he estado con la madre porque mi mamá murió hace 33 años y cuando yo este quedé sola casualmente en un retiro este yo decía ay si mi mamá estuviera aquí y la palabra que un diácono nos dijo a cada mujer que íbamos y caminábamos al frente si no tienes a tu madre aquí tienes a la mía con un rosario en las manos y eso fue en el 1991 y ahí yo la adopté más como madre así que una vez más felicitaciones y desde la perspectiva de del sacerdote que está trabajando en Santa Cecilia gracias porque tu presencia puso una semillita ese acto de hacer alianza de amor en la parroquia de Santa Cecilia ha puesto una gran semilla una semilla de mártir de cierta manera sé que estabas pidiéndome la espadita y te tuve que decir bueno por eso te preguntaba que si era de transfiguración y en verdad no la crisis de transfiguración no la sufriste y yo decía mi niña te cuidado con lo que pidas porque te puede llegar la espada y después te vas a arrepentir así que Dios quiera que no te llegue la espada pero si te llega ya la tengo esperando para poder entregártela y de seguro diga y yo en la transfiguración sí siento el dolor de ello porque yo fui yo fui de esa parroquia desde el 90 hasta que abrió Holy Cross que entonces mi hijo vino al Señor y empezó a cantar en Holy Cross si yo para apoyarlo pues me fui para la parroquia de allá pero por eso es que usted me ve que lo de transfiguración me conocen sí, sí, sí muy bien conocido pero pues entonces te quería agradecer eso porque has puesto una gran semilla ahí en Santa Cecilia o sea que ya se puede hablar de una alianza de amor que se ha hecho y podemos decir que históricamente fuiste la primera alianza de amor ahí hecha en la parroquia de Santa Cecilia así que gracias por ese testimonio y también gracias a Elizabeth me imagino que tuviste parte en prepararme la verdad sí la mamá Elizabeth está muy fecunda gracias gracias y le quiero dar gracias a las damas unidas todas este por estar allí y también este las demás de de Shonsa que estuvieron acompañándome le agradezco mucho y las quiero mucho a todas vamos a darle banderita ahí soy las felicitaciones qué belleza en tu cumpleaños y 65 y un nuevo nacer un nuevo cumpleaños qué bueno bueno pues el último tema que tengo aquí es el de pues felicitaciones a Zoila y pues seguir sé que las damas unidas por una alianza se han estado reuniendo por Zoom sé que también las pequeñas María se están reuniendo algunas en Zoom y otras en persona la última reunión sé que fue en Casa de Gloria y tenemos el nombre del grupo el grupo de Rafi Raggi Raggi Gabriel Carlos Josorio Jesús y bueno yo acompaño a ese grupo han escogido su nombre el nombre es Hijos de San José así que ya oficialmente tenemos un grupito con su nombre de los Hijos de San José y pregunto Eduardo ¿se han podido los madrugadores reunirse por los madrugadores de Shunsa Tampabé o cómo va la cosa? No solamente cuando tuvimos la reunión internacional pero después no hemos podido reunirnos ok ok pues a ver cómo hacemos para motivar a esos caballeros yo sé que uno de ellos va a ser fácil ponerlo en Zoom porque ahí está Mercedes y lo jala por la greña y lo pone al frente de la computadora y ya tenemos por lo menos dos madrugadores algo hay que hacer con los otros hay que buscar alguien que nos ayude bueno los madrugadores se pueden también reunir si es de noche los nocturneros a la hora que puedan pero me gustaría ver si también y la medida en que siguen pero no sé si no escuché bueno pues vamos a seguir con el diferente se está cortando bueno vamos a seguir por acá entonces ¿Alguien quería decir algo? Sí yo quería decir algo Nancy Diga Nancy saludo bienvenida Saludo gracias padre gracias pues yo quería decirle que nosotras hemos tenido el gran privilegio de compartir con las chicas que están invitadas aquí de Georgia hoy con nosotros hemos compartido con ellas ya virtualmente quiero darle las gracias que nos están acompañando y virtualmente hemos hecho rosario ya juntas y estamos haciendo unas conexiones entre ellas y las damas para una para unas actividades virtuales que vamos a hacer entre ellas y las damas y estamos muy agradecidas de que ellas nos estén acompañando y que nos hayan dado su confianza de conocernos virtualmente y que nos seguimos comunicando con ellas mañana nosotras las damas unidas comenzamos un novenario virtual para dos familiares de nuestro grupo que han fallecido en esta semana aparte de eso continuamos con nuestro rosario todos los martes a las 7 de la noche antes de comenzar con usted hoy lo hicimos a las 6 y 15 para poder conectarnos a usted también continuamos conectándonos virtualmente a todas sus misas y a todas sus actividades actividades a través de los diferentes de las diferentes plataformas gracias eso me sonó que fue el reporte de las damas unidas por una alianza muy bien damas muy bien gracias Andrea gracias Julita gracias Maribel gracias doña Elizabeth gracias Mónica gracias por acompañarnos bueno y aprovecho esa esa alegría para también promover esta lo que viene para el futuro ya comenzando este viernes y los próximos nueve viernes vamos a dar nueve voy a dar nueve conferencias para ayudar a las personas para que se preparen para hacer una alianza de amor o sea que aquellos que ya hicieron la alianza de amor pues esta es una oportunidad para renovar su conocimiento y seguir profundizando para aquellos que no han hecho la alianza de amor aquí está servido en plato de oro Mercedes a mí para todos aquellos que quieren hacer su alianza de amor y aquí aprovechen porque entonces con esta herramienta se puede ayudar a otras personas si alguien viene donde usted y dice a mí la palabra clave ay qué bonita esa imagen me atrae dónde la puedo conseguir o sea dando señales de que la Mattel está llamando a esa persona se le puede explicar y después bueno si quieres puedes hacer una alianza de amor y cómo se hace la alianza de amor bueno pues si es y se le puede decir pues vaya a estas nueve conferencias que las voy a empezar este viernes pero quedan grabadas y así para el futuro cualquier persona que quiera hacer una alianza de amor por lo menos tenemos esta nueva conferencia como base para ayudar a personas a hacer la alianza de amor así que lo ideal sería que si alguien se le acerca a usted y tiene un deseo un interés de hacer la alianza de amor pues ya en un futuro tendremos estas nueve conferencias y tú le dices bueno pues mira esta conferencia y después hablamos ve la primera acompaña a esa persona para que conteste preguntas después que vea la segunda acompaña a la persona le hace preguntas camina con ellos o sea que una herramienta para acompañar a futuras personas que quieran hacer la alianza de amor así que van a ser estos próximos nueve viernes y después queda grabado como herramienta para poder promover más alianzas de amor y personas que después consagren sus hogares como santuarios santuarios hogares noten la fecha nueve conferencias y termina haciendo la consagración que otro día que octubre 18 del 2020 octubre 18 entonces marcaría un año desde que se hizo la consagración la alianza de amor con los mártires de transfiguración y en el espíritu de la primera alianza de amor la original que fue un octubre 18 de 1914 así que ahí tenemos esta herramienta me sorprende bien cómo la mater se está metiendo en el mundo virtual ¿se han dado cuenta? está en todas partes la mater ella no tiene límites ni espera por eso inspira a estos nueve conferencias estos son los temas que voy a cubrir pero antes de eso vamos a ver cómo la mater llega al mundo virtual qué guillado soy pues estos son los nueve temas que vamos a estar cubriendo mientras la mater se apodera del mundo virtual de todas esas pantallas de todo el mundo el primer tema va a ser alianza aquí brincó uno aquí se brincó uno bueno el primero que es este viernes es la introducción introducción a Schoenstatt después el viernes que le sigue voy a hablar sobre la alianza de amor el lenguaje y las implicaciones de ello después el que le sigue voy a profundizar sobre el capital de gracia después el santuario después sobre la imagen de la mater después sobre la familia de Schoenstatt después voy a hablar sobre la espiritualidad después la pedagogía y ayudar a las personas para que hagan su oración de consagración su oración de alianza de amor aquí se me brincó uno se me borró pero el del 822 es la introducción introducción a Schoenstatt y después los diferentes temas que están aquí obviamente van a ser temas no voy a poder abarcar mucho solamente tengo una hora por tema y lo voy a hacer bilingüe así que 30 minutos y 30 minutos o sea que de cierta manera de materia estaré dando como 20 minutos de materia y de información en español y en inglés y haciendo sus traducciones simultáneamente o sea que la herramienta que estamos desarrollando también es la herramienta bilingüe así que por ejemplo si una familia entera quiere hacerlo pues papá y mamá que quizás sean latinos lo pueden escuchar en español mientras después cuando se traduce en inglés los hijos pueden a su vez entender digamos que los hijos se sienten más cómodos en inglés así que una herramienta bilingüe y estos son los temas que vamos a cubrir veo que gente está copiando así que lo voy a traducir en inglés mientras Mónica aprovecha Mónica te vamos a dar un secreto toma tu teléfono y tómale la foto o es ah es que estás en el teléfono never mind sí sí no te va a decir que si la tenía en la computadora sí copia lo copia so these are the topics that we're going to be covering I failed to put somehow I erased it the first topic which is this Friday will be the introduction to Schoenstatt then the next Friday the August the 28th I will speak about the covenant of love there I will be going to the the founding document of October the 14th 1914 then on September the 4th we'll talk about the capital of grace there I will deepen on the redemptive power of suffering and how we have the power to offer the good and the bad the things that happen in our daily lives and how is that how is how that spirituality is so helpful then we'll speak about the shrine as a place of grace especially speaking of the three graces that we receive from the shrine the grace of being feeling at home the grace of inner transfiguration and the grace of apostolic fruitfulness and then on September the 18th we'll speak about the image of our mother tries admirable Schoenstatt the image that seems to be the instrument of our blessed mother to attract and to call people to the Schoenstatt family and then on September the 25th we'll speak about the Schoenstatt family there I'll speak about the different groups the male the men's group the female's group the group that we would like to start for couples and the different branches of family of the Schoenstatt family then in October the 2nd we'll speak about the spirituality of Schoenstatt which would be based on the previous conferences this would be help us to summarize then October the 9th we'll speak about the pedag the how do you say that word in English pedagogy 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 whatever however you say that word and then finally on October the 16th I'll help people to do guide them to do their own to write down their covenant prayer we've been listening already he estado escuchando a ver si quiero entonces completamente abrir el el abrir no podemos decir el suelo abrir la pantalla abro la pantalla para aquel que quiera compartir o abro el micrófono no porque tienen que abrirlo ustedes bueno como sea esta es la oportunidad para yo escuchar y ustedes compartir so this is the time for me to listen and for you to share and to speak whatever questions suggestions concerns I'm all ears yo tengo es un housekeeping algo pequeñito para aquellos para aquellos que quieran recibir nuestra información y nuestros emails que por favor nos manden un email a schoenstatttampavate a gmail.com es la forma más sencilla para mantener comunicados y actualizados con todo lo que está pasando en el movimiento normalmente por ahí es donde se mandan todos los enlaces la información de cuando van a hacer las conferencias misas y todo lo demás que si las personas pues no están va a estar es más fácil enviarlo por email o en facebook son las dos partes donde siempre se coloca la información para el que la necesite gracias Jenny alguien más algo que le inspiró la presentación los eventos que han pasado lo que están lo que vamos a hacer en el futuro preguntas comentarios o los cansé o la información fue muy bien cubierta y no hay preguntas o quieren ya irse a terminar la reunión y a comer algo no sé cómo concluir no sé cómo interpretar este gran silencio parece que no hay nada entonces pues yo voy a poner pues si nadie dice nada yo aprovecho y digo algo ajá diga julieta padre carlos yo quiero dejarles saber que fue muy emotivo escuchar el proceso que vivieron allá en Tampa Bay la audacia tan hermosa que usted padre animó a toda la comunidad audacia en el riesgo muy inspirador muy emotivo para mí y quiero compartirles y decirle a todas que usted es una gran bendición padre y para nosotras que estamos un poquito más lejos aquí también quiero agradecerle por su cobijamiento de esta noche y que solo nos permita seguirnos cobijando tenemos tenemos también una situación vivida pudo identificar mucho con todo lo que he escuchado esta noche y rezar les pido a todas para rezar por usted por padre carlos queridas hermanas por merceditas también somos parte de una familia muy hermosa y solo eso agradecele de todo corazón padre carlos y si si no cabe a mí providencial ha sido todo lo que les ha tocado y gracias 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 padre gracias 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 por compartir y por animar aquí a la comunidad de ciencia tampa gracias gracias alguien más que quiera compartir ahora llegó Teresa se cayó volvieron alguien más mira yo que soy un guillado aquí viene otra ahí ven el símbolo de la espada y el santuario construido encima de la déjame si puedo volver para atrás para que vean el símbolo ahí está noten la espada esto es una foto de uno de los vitrales que hay dentro de los santuarios y recuerden que los santuarios mantienen todo una misma simbología del original entonces este vitral fue una foto que tomamos del santuario de Miami pero pues fue muy clave ver este símbolo y el símbolo de la espada y encima de la espada ver a un santuario con sus arbolitos un símbolo de que orgánicamente está creciendo un santuario pero fundado en la espada y estos rayitos aquí en la parte del techo como símbolo de una transfiguración una cierta luz que sale de ese santuario el santuario de la transfiguración en el futuro cuando si tengamos nuestro santuario aquí en Tampa Bay será llamado el santuario de la transfiguración bueno ¿algo más? comentarios me gusta tanto vamos a ponerlo de nuevo wow ven verlo de nuevo vamos a verlo de nuevo aquí otra vez mira 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 wow just a Tampa Bay presents Padrecito Loco bueno pues con esto vamos a concluir con una oración última palabra callen hablen ahora callen para siempre pues que se nombre el Padre del Hijo del Espíritu Santo Dios Todopoderoso los bendiga a todos ustedes que esta interconectividad que tenemos virtualmente por medio de nuestra Madre Santísima que ha demostrado ser un puente de comunión un puente de compartir un puente para crecer y profundizar sea siempre la manera que podamos seguir creciendo y profundizando Madre Santísima sé que estás aquí presente has hecho de estos medios la manera de nutrirnos de unirnos y enriquecernos gracias Madre por el cuidado maternal que tienes y ruego María que intercedas a tu hijo para que este pueblo santo esta familia de Schoenstatt no solamente en Tampa en Georgia y en todo el mundo puedas recibir esta bendición que ahora yo en su santo nombre lo doy en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén bueno pues Dios me los bendiga a todos y pues nos sintonizamos este viernes para la primera conferencia thank you all for being here many blessings and I hope to see you this Friday for the first conference in the introduction to Schoenstatt God bless you ay Dios mío uy ssss 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 Gracias.